En los últimos meses, la atención mediática se ha centrado en la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, debido a rumores sobre su salud. Aunque la familia real británica suele ser reservada en asuntos personales, diversas fuentes han comenzado a compartir información que ha despertado la preocupación de sus seguidores. A continuación, se presenta un resumen de lo que se ha informado recientemente sobre su situación. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Desde hace algún tiempo, ha habido especulaciones sobre un posible diagnóstico de cáncer. Sin embargo, es crucial aclarar que, hasta la fecha, no ha habido una confirmación oficial de la familia real sobre estos rumores. El palacio de Kensington ha mantenido un enfoque cauteloso, ofreciendo actualizaciones limitadas y enfatizando la importancia de la privacidad en estos momentos difíciles. Esto ha llevado a que algunos medios de comunicación se basen en fuentes anónimas, lo que ha generado aún más confusión y especulación. Los rumores comenzaron a circular después de que Kate se ausentara de varios eventos públicos importantes. Sus apariciones han sido menos frecuentes, lo que ha llevado a los seguidores a preguntarse sobre su estado de salud. En algunos informes, se menciona que la duquesa ha estado lidiando con problemas de salud no especificados, pero no se ha confirmado que estos estén relacionados con un diagnóstico de cáncer. La incertidumbre ha alimentado la preocupación entre quienes la admiran, y muchos han expresado su apoyo a través de las redes sociales. A pesar de la falta de información concreta, Kate ha continuado desempeñando sus funciones reales en la medida de lo posible. Recientemente, se la ha visto en eventos más íntimos y en actividades relacionadas con su trabajo benéfico. Su compromiso con causas como la salud mental y el bienestar infantil sigue siendo una prioridad. Esto ha llevado a algunos a especular que, aunque pueda estar enfrentando desafíos personales, su dedicación a su labor permanece intacta. Además, la familia real ha estado enfocada en mostrar una imagen unida y solidaria. El príncipe William, su esposo, ha estado a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Juntos han asistido a eventos y han compartido mensajes sobre la importancia de la salud y el bienestar. Esta unidad familiar ha sido un rayo de esperanza para quienes se preocupan por Kate, ya que demuestra que cuenta con el respaldo de su familia en estos momentos inciertos. Por otro lado, la atención de los medios también ha puesto de relieve la importancia de la detección temprana en el tratamiento del cáncer. En una era en la que la información sobre la salud es más accesible que nunca, muchos expertos han señalado la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de chequeos regulares y la educación sobre la salud. La situación de Kate, aunque no confirmada, ha servido como un recordatorio para muchos sobre la relevancia de cuidar de uno mismo y de no ignorar los signos de advertencia. En conclusión, aunque los rumores sobre el cáncer de Kate Middleton continúan circulando, es fundamental abordar esta situación con cautela y respeto. La familia real ha mantenido una postura reservada, y hasta que se ofrezca información oficial, es importante recordar que la salud es un tema delicado. Los seguidores de Kate esperan con ansia su recuperación y continúan enviándole pensamientos positivos en este momento desafiante.